Qué bueno que nuestro amigo Chey nos invitó a la casa, ¿no? Bueno, a veros tiene piscina. ¡Ay, de verdad! A la piscina voy a hablar con Meli. ¡Ay, está la abuela también! ¡Hola, abuela! No sabía que había miedo. ¿Qué? ¿Viste lo de Jenna? Sí. No puede ser, tengo mucho miedo, Wilina. Tengo mucho miedo. Hola, chicos. Hola. ¿Por qué miedo? ¿Qué pasó? ¿Quién invita a la abuela? ¡Hola, queridos! Estaban hablando de la amiga Jenna. ¡No! ¡Uy, la rueda tan alto que nos puede escuchar! Bueno, perdón. Pará, porque Chey, nuestro amigo, quiere jugar a las escondidas. Pero ahora me tienen que contar quién es Jenna, ¿ok? ¡Ok! Ay, bueno, está bien. ¿Vos a la abuela quién es Jenna? ¿Por qué todos están hablando de eso? ¿Quién? ¿Cómo no vas a esa velinita? ¡Por favor! A ver, tenemos que encontrar a Chey que se escondió. Búsquenlo por la casa y después, de verdad, me explican qué pasó. Porque yo solo conozco a una Jenna, ¿eh? Y la Jenna que conozco y la que escuché no es nada buena. ¡Ay, encontré a Chey! ¿Dónde estaba Chey? ¿Dónde estaba? En el baño, estaba escondida en la bañera. ¿Qué cosa? No, bueno, se estaba por bañar, capaz. Esperen. ¿Están hablando de la Jenna que yo sé cuál están hablando? ¿De la que dice? No sé, ¿de qué Jenna? ¿Con Roblox? ¡Ah! Sí, esa. Sí, esa misma. Pero seguro que es mentira. Ay, pero ¿por qué? No sé, Dani, ¿eh? Que sí. Para mí no es mentira. Es mentira, seguro. Ay, están armando mucho alboroto con el tema de Jenna, pero es mentira. Pensé que era de abuela. O esa era Jenny. De Jenna, abuela, de Jenna. ¡Ah, sí, Jenny, mi amiga! ¡Uy, piscina! ¡Uy! Estamos acá para relajarnos en la piscina. ¡Qué bien! Y tenemos papas fritas. Chicos. No me gustan las papas fritas. ¿En serio? ¿Quién es Jenna? Eso. Es un rumor falso sobre una hacker. Pero es falso. Dicen que va a ser el fin de Roblox. Pero ¿cómo va a pasar? Y Chayne dice que es verdad. Dice... ¿Cómo que el fin de Roblox? Déjame explicar. Dice, Jenna ya hackeó Roblox y quiere ganar todo el control, dice. ¿Fue cuando se cayó tres días? ¿Fue ella? Puede ser. Está bañando a todas las cuentas, pero... ¡No! ¡Chayne! ¿Qué le pasó? ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? No entiendo. ¿Qué pasó, querido? Yo me quería meter primero en el agua. Pero no, no. ¡Vuelta a meter al agua! ¡Quedó patado! Entremos a la casa. Vamos a la casa. Vamos a la casa. No puede ser. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está, Dani? Querida. ¿Qué? ¿Qué fue esa mermelada que le salió al chico de la espalda? No creo que sea mermelada. Pero no lo sé. ¡Tengo miedo! Lo banearon. ¿Lo banearon? ¿Lo banearon? ¿Ustedes dicen que lo banearon? ¿Qué es un martillo baneador? No creo que lo banearon. No tiene sentido. ¿Puede ser un martillo baneador? Para mí sí, ¿eh? No es un martillo baneador. ¡Mirá lo que me he comprado! ¡No! ¿Qué es lo que hace con eso? ¡Es un martillo baneador! ¡No, pará! ¡Tenemos que tapar lo de Yena es verdad! A ver qué dice acá. ¡No! ¡Sí, chicos! Dice que es verdad. Que Yena llegó. No puede ser. Tengo miedo. Tenemos que buscar... Tenemos que ir a este lugar seguro. ¿Qué pasa, abuela? Tendríamos que ir al lugar seguro, ¿eh? Creo que no hay lugar seguro. ¿Cómo que no? ¿Dónde está el lugar seguro? No lo sé. Pero si no lo hacemos, vamos a... No van a banear. Más seguro que en mi casa no hay. Literal, Evelyn dice... No quiero que me baneen, lo perderé todo. Y literal va a perder su... Su mille de Robux. ¡Uy! ¿Te imaginas que te quitasen tu Robux? No, no, no. Ojalá te lo pudo pasar. No puede pasar. Vamos al lugar seguro, pero ya, además. Chicos, estamos llegando. Este es el lugar seguro. ¡Ay, qué bien! Menos mal, ¿eh? Tan seguro que es seguro. Pero si es que está en ruina. ¿Qué seguro va a ser esto? Es lo mejor que tenemos. Mira, está lleno de dieta. Es lo mejor que tenemos. Es lo único que tenemos, de hecho. Si no, no, no. Vamos a la casa de la abuela, esto. Nos van a banear. No, la casa de la abuela está mejor conservada, créeme. Hola, querido. ¿Cómo está la comida? No hay comida, abuela. Abuela, no venimos a comer. La abuela... ¡Hostia, hay una jirafa! Es verdad. ¿Es un zoológico? No. ¿Cómo es un zoológico? Daniel. No. Ay, acá es el lugar donde dormimos. Entonces pasa una jirafa. Chicos. Está buena, fica. Tenemos que elegir una cama donde dormir. Ok, ¿qué hizo esta? El zoológico primera. Ah, no, no, esa es la botina, esa es la mía. Ah, esta es mía. Ah, ya no. Ay, ¿por qué tanto alboroto? Venga, abuela, que tenés que elegir una cama. ¿Ya se durmió? ¿Ya está roncando? ¿Ya se durmió? No puede ser. Ah, cucharón, cucharón, cucharón. ¿Qué? ¿Y Tommy qué dice? Creía que iban a tener hambre. ¡Nos trajo comida! Sí, Tommy, mi amigo favorito. Vamos con Tommy a ver qué dice. No tenemos mucha comida. No podemos tener. ¿Qué? ¿Quién dijo comida? Me estoy muriendo de hambre. Mirala cómo se despierta cuando hay comida, ¿eh? Vas a tener que aguantar, abuela Rita. No hay mucha comida. Porque la jirafa dice que necesita más comida. Ah, ok. Y nos pide que le demos nuestra comida. No, que se cague el hambre. No, no, no. Yo le voy a dar mi comida. Démosle la comida. Pará, pará. Si le damos todo. Pero que va a terminar comiendo todo esa jirafa. Si le damos todo. No, démosle la comida. Porque pobrecita, si no se nos va a morir de hambre. Ok, listo. Le di la comida. Le dimos... Ah, igual le dimos los... La abuela no se la dio. Se la ha quedado. ¡Mirá la abuela que se la dio! Abuela, no puedo creer. Se llama Shab9. Tenía hambre. Eh, paren. ¿Es un admin o era un admin? O sea que está peleando un admin con Jenna. Estamos con los admins de Roblox. ¿Qué está pasando? Chicos, el ejército de Jenna viene aquí. No puede ser. Tengo miedo. Ahora sí, tengo miedo. ¡Se dio la jirafa! ¡No escape! ¿Qué le pasa a la jirafa? Hay que correr, hay que correr. ¡Sí, gana la jirafa! Ok, ok. ¡Vamos, vamos! Sí, ok. Menos mal, llegamos bien. ¿Y acá qué hay? No hay lugar para escaparnos. O sea... Esta es una sala de cine. Estamos... No, ¿cómo que de cine? Ah, hay una cámara, es verdad. ¿Y Meli? ¿Y la abuela? ¡Ay, hola, queridos! ¡Ay! Menos mal, dije, los perdimos. Y ahora... ¡Ay, Dios! Casi me muero. ¡No van a venir! Chicos, ¿qué hacemos? ¿Qué se atrevan a venir? Bueno, Daniel, vos con eso está bien. Podés pelear, pero nosotros no tenemos nada. No tengo nada para tirarles. Voy a agarrar este barril. No puedo. Mira, aquí hay bates. Uy, dice que nos van a bañar. Ok, ahí está. Vamos a bañar. Es verdad, agarren los... De ahí, tenemos bates. Ahora sí, que vengan a buscarme. Abuela Rita, agarrá. Ahí voy, queridos. Ay, que no me gustan los bates. Bueno, abuela, pero lo necesitamos para defendernos. Eso. ¿Dependernos de qué? De llena. Ay, no lo agarré. ¿En serio? Ah, sí lo agarré. Abuela Rita. ¡No, no! ¡Corre! ¡Me estás pegando! ¡Cuidado, chicos! ¡Cuidado con los hackers! Bueno, Daniel acaba de pegar. ¡Chico, la abuela Rita se quedó dormida! ¡La abuela Rita no está haciendo nada! ¡Esto no quita nada! ¡Cucharón, cucharón! ¡Se quedó dormida! Estoy muy ahí peleando y la abuela no hizo nada y encima no la lastimaron apenas. ¡Hola, mijitos! ¿Qué pasó? Nada, abuela, nada. Vinieron a atacarnos hackers. Pero que no la asusten. ¿Dónde está? No, pero ¿cómo no la ven? ¿Hackers? ¿Dónde está Tommy? Que vinieron unos muchachos muy buenos a vendernos martillos, abuela. ¡No! ¡Aren, paren! ¿Qué? ¡Chicos! Esa jirafa, te juro, no confío en esa jirafa. Siento que nos va a traicionar, no sé por qué. ¿Vos decís? No sé. Para mí sí, ¿eh? ¡Oh, no! Chicos, cuidado. ¡Ah, no! ¡Mamadísimo ese hacker! Es un hacker supremo, creo. Ok. No sé. Tengo miedo. ¡Top Admin! ¡No! ¡Es un administrador top! ¡Y está ahora en contra! ¿Cómo es? ¡Un administrador top! ¡Top! ¡Esto es por llena! Esto es para llena. Ok. Pero si yo no tengo mate. Ah, sí. ¡No! ¡Guarda, guarda! ¡Está disparando fuego! ¡Equívenlo! 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 ¡Cuidado, cuidado! ¡Equívallo! ¡Equívate eso! ¡No, Melina! ¡No golpees! ¡No! ¡No, Melina! ¡No te está tirando! ¡No, Melina! ¡Todavía no! ¡Aguarda, guérate! ¡No se pierda nada! ¡Se dormió otra vez! ¡No podía ser! ¡Pera, espera! ¡No, yo creo que no está dormida! ¡Que se está haciendo la tonta! ¡Que no quiere participar en eso! ¡Guárdenme! ¡Guárdenme, chico! ¡Me ayude! ¡No puede ser! ¡Que no puede perderla! ¡Abuela, no! Ok, ahora, ahora, ahora hay que darle. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vos, con la bazooka, Daniel! ¡Que ya le da una vez! ¿Y no puedes darle más? ¡No! ¿En serio? ¡No! ¡No, no! ¡No, no llegamos a tiempo! ¡Cuidado, cuidado! ¡No llegamos a tiempo, no llegamos a tiempo! ¡Está atacando! ¡Tenemos que esperar ahora! ¡No puede ser, chicos! ¡No quiero que no haya nada! ¡La abuela! ¡La abuela! ¡No, él está pisando! ¡Hackearon a su tío! ¡Abuela, te vengaré! ¡Te vamos a vengar, abuela! ¡Ellena te puede haber hackeado! ¡Pero no importa! ¡Nosotros te vamos a devolver a la vida! ¡Vas a ver! ¡O lo intentamos! ¡Chicos, pero no se marea ese tirando tantas veces! ¡No lo sé, la verdad! ¡Ahí está, ahí está! ¡Denle con todo! ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Le ganamos al top admin! ¡Por bañar a mi abuela! ¡Y ahí viene la fila para traicionarnos! ¡No! ¡Eso, por bañar a la abuela! ¡Eh! ¿Qué dicen acá? ¡Shena hackeó! ¿Cómo lo hackeó Gena al admin? ¡Eso tiene que ser más difícil de lo que creemos! ¡Chicos, solo quiero sobrevivir! ¡Y que la abuela vuelva y que la desbanen! ¡Qué está pasando! ¿Dónde está Tommy? ¡La girafa ni se enteró! ¡La girafa ni sabe entrar! ¡Está bailando! ¡Está bailando la puerta! ¡Está bailando! ¡Tenemos que encontrar a Gena! ¡Esto no puede ser! Cuando era un admin, Roblox me dio una herramienta que puede traquear a cualquier jugador. Ok, ¿y qué tenemos que hacer con eso? Traquear a Gena e ir a su casa y decirle hola a qué tal, Gena. Pues capaz... Podés traquear a Bilderman. Él debe saber cómo arreglar esto. ¡Eso! Todo más lo de traquear a Gena, ¿eh? Pero bueno, tenemos que... Va a usarlo, va a usarlo. Ven, nos está ayudando. ¿Vos qué decías? Que nos iba a traicionar. Igual, capaz de hacer una trampa. No, no. En cualquier momento me clavo un puñal en la espalda para mí esta jirafa. Para mí también, sí. Tenés que confiar, Augusto. Tenés que confiar. ¿Por qué tengo que confiar en una jirafa? Tenemos que ir al techo de los Robloxia Headquarters. Ok. ¿Qué son los Headquarters? Ok. Los lugares donde trabajan las oficinas. Vamos a encontrarlos. Ok, vamos, chicos. Ok, jirafa traidora. Pero si no te traiciono, pobre jirafa. Me está ayudando todo y le digo traigo. Sí, la verdad que sí. Oh, no. Mira lo que le hicieron al edificio. ¡No! Están en ruinas. ¡Es el fin de Roblox de verdad! ¡Es el fin de Roblox de verdad! ¡No puede ser! Gena y su esto. ¿Y capaz qué? Lo están reformando. ¡Eso! Lo están destruyendo. ¡Ya no lo hizo! Pero no, pero lo están reformando. No, no puede ser. ¿Ves? Ahí están los constructores. Tenemos que llegar rápido al techo. Con los martillos. ¿Ves? ¿Qué constructores? Son los que hackearon. No es linda. No es linda. De hecho, te dice hace cuánto los hackearon. Hackeado hace dos días. Hackeado hace cinco horas. O sea que tenemos que intentar pasar por ellos que ya están hackeados sin intentar sobrevivir. Se llama Tuki. Para que no nos hackeen. No puede ser. Bueno. Tenemos que correr, chicos. Chicos, tenemos que entrar. Vengan. Vengan. Tenemos que ir. A ver, ¿desde acá se puede saltar? No, no se puede saltar. Tenemos que correr. No, no se puede saltar. Hay que esquivarlos, creo. Sí, sí, sí. ¿Tú? Con cuidado, ¿eh? Que no los baneen. Caminen con cuidadito. Cuidado que tienen patrones. Ahí, Lina, dale. Avanzá, avanzá, avanzá. ¡No! ¡Puera! ¡No! ¡Me mataron! ¡Esperá! ¡Espera a vivir! ¡Espera a vivir! ¡No me van a hackear! ¡No me van a hackear! No puede ser. Primera tarea que tenía que hacer y la fallé. Llegamos arriba, chicos. ¿O no? ¡Vamos! ¡Se cayó el cartón de Roblox! ¡No! ¡Nos aplastó! Bueno, a ver. Estamos arriba, chicos. ¿Ustedes dónde están? Abajo. Abajo, con la jirafa. Bueno, vengan. ¿Es que estamos acá arriba? Estamos yendo para arriba. Subimos primero porque nos murió. ¡Ah! ¡No importa! Porque no nos hackearon todavía. Aquí estamos. ¿Ves? Acá está la jirafa. Nos sigue acompañando. Además, tiene cara de buenita. No entiendo por qué nos acompañó. Sí, no sé. ¿Es que tiene cara de buenita? Sí. ¿Dónde podría estar? Sé que su oficina está arriba. Bueno, vamos arriba, ¿no? ¡Dividámonos! Ok, vamos arriba. Aún no estamos arriba. ¡Dividámonos! No, no, más arriba. ¿No ves que allá a la derecha hay unas escaleras? ¡Ah! Jirafa. No, Daniel. No, Daniel. ¡Vamos! ¡Corran, corran! Sí, un bazookazo. La jirafa ha traído una. Pero ella no te traicionó. Bueno, puede que no. ¿Sabes? Capaz la jirafa después no te traiciona y te quedaría con la culpa. Puede ser, puede ser. No, mentira. No, mentira. Acá está el techo. Acá está Builderman. Ah, ¿para dónde? Para el otro lado. Ok, vengan, chicos. Acá. Ahí está, Builderman. ¡Vamos! ¡Llegamos! ¡Oh, no! No, ¿qué le pasó? No sé, es una estatua destruida. O sea, que ya los hackearon. No puede ser. O sea, que hackearon a todos. Este es el fin, este es el fin. Nos destruirán a todos. Nos destruirán a todos. Bueno, chicos, y si me dejo hackear, ¿qué tan malo puede ser? Está bien. Por de todo. No tengo tantos robux como Evelyn. ¿Por qué no tengo esto? Está aquí con la bazooka en todo. Tenemos que ir al techo ahora. No sé por qué. Claro, jirafa. Bueno, vamos al techo. Chicos, ya está. En el techo nos va a traicionar la jirafa. ¿Qué querés que te diga? Seguro, seguro. Tranquila, lo manda a volar. Al jirafa. ¿Qué pasó? ¡Ahí está, Builderman! ¡No! ¿Qué le pasa? ¿Está bien? A ver, ¿qué le pasa? ¿Qué te crees que le pasa? Pues que está muerto. ¿Está bien? ¿Cómo que está bien? Venir, está tirada bien el piso. Mira cómo corre la jirafa. Cuando la jirafa corre, se mueve todo el piso. ¿Qué pasó? ¡No! ¡Chicos! ¡Jirafa carbonizada! Al final era una traidora. ¡Ganaron a la jirafa y ustedes que no confiaban en ella! Si yo siempre confié, yo siempre quise a la jirafa. Jirafa al carbón. Es llena. Si te acercas a él, morirás. No sé si te vas a morir. Un bazookazo, crack. Ustedes son valientes. Son valientes. ¿Y si? No puede ser. ¿Hackeaste Robloxia? Claro que sí. No lo puedes ver. Es el fin de Roblox. Llena, lo hackeó. Ahora que capturé a Bilderman, puedo finalmente ser la dueña de todo. Sí, pero ustedes son valientes. Se dieron cuenta de dónde estaba. Realmente creo que llegamos de casualidad, ¿no? Sí, realmente no. Sí. No la buscábamos a ella. Me dio pilafo. Claro. No, y además no buscábamos a ella. Buscábamos a Bilderman, o sea. Y le decimos que la vamos a detener y que tenemos que detenerla. Chicos, cuidado con la lluvia ácida. Guarda. Yo comí. Hazlo por la abuela. Ay, no, que está tirando. Pará, que tira. Que está tirando martillazo. Está tirando martillazo bañado. Pará, que tira. O sea. Que se puede comprar vida. Se puede comprar vida para no morirnos. Me tocó, me tocó, me tocó. A mí también me sacó la mitad de la vida, por eso. Está con los martill... Cuidado, cuidado con esto, gente. Esto va tirando... Ah, ah. Fueguito, fueguito. Ay. Ok. Y ahora... Chicos, estoy triste por la jirafa. Ahí está, se cansó. Dale, dale, dale. Aperate. Vamos, vamos. Mátenla, mátenla. Maldita asesina de jirafa. Miren, le sacamos un montón de vida. Por el jirafita, si no te hizo nada. Casi la cargamos, casi nos la cargamos, eh. Ay, no, 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 no. Caía al lado, justo al lado de Builderman. Ok, tenemos que esperar a que se vuelva a cansar. Ya en la próxima la ganamos. Al final no era tan pro, Jena, eh. No era tan pro, eh. No sé, somos cuatro. Ah, chicos, no tengo nada de vida. Voy a morir. Compra vida, Meli, compra vida. Melina, cada juego. En tu barrita de vida. Melina. En tu barrita de vida. Melina, rápidamente necesitamos para darle batazo. Esperen, esperen. ¡Dani, me hago un tiempo a la mitad de la vida! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Dani, tírale con tu bazooka! Que no, que está, que está. Lo tengo que recargar, que ya está. ¡Toma! ¡Que más, maldita Jena! Vencimos a Jena, chicos. Le estoy pisando la cara. Esperá, esperá. ¿Y ahora cómo sobre... O sea, ok. ¿Derrotamos a Jena? Le ganamos, sí, le ganamos. Pero ¿y ahora qué hacemos? Toma, socazo para Jena. ¡Uy, mira! A buscarle a la jirafa. ¡Le van a dar a volar! ¡Le dejaron calva! ¡No, Venderman! ¡Oh, volvió! Como que salió de su hechizo ahora que Jena no está. No, es que está deshackeado. ¿Y la jirafa? No sé. ¿Qué pasó? Dice, lo último que recono fue a ver a Jena. ¡No! ¡Viren a Jena! ¿Qué? Está bailando. No, mira, está acá. Está durmiendo. Está calva. Estamos moviendo los pies. ¡Cuidado, chicos! Le estamos explicando a él que baneó a todas las cuentas de Roblox. Dice, pero acabamos de vencerla. Así que ahora estamos seguros, ¿no? ¿Qué es lo que le...? Creo. Perdimos a un montón de amigos en el camino. ¡La abuela! ¡Y la jirafa! ¡La jirafa! ¿Qué es cierto, la abuela? ¿Hay algo que podamos hacer para arreglar esto? ¿Cierto, la abuela? Dijiste. Un botón de reset. ¡Oh! Nos va a llevar a una semana atrás. Este botón. Me gusta. Lo bueno es... ¡No estás esperando! Pero nunca recordaremos esto. Sí, nosotros sí. Pero Jena va a volver a sacar. No importa. No sé cómo funciona, pero lo va a hacer. No importa. Lo que importa es que la abuela va a volar y la jirafa, que no era mala. ¡No! Siete días antes. Ok, chicos, lo logramos. Ya está. A ver. Lo único que tenemos que hacer... ¿Están seguros? Sí. ¡Ay! ¡Mirá! ¡Tenemos los dominos! ¡No puede ser! ¡Ew! Tenemos estas cosas súper caras. Y lo más importante, la abuela tiene que estar bien, ¿eh? ¿Dónde está la abuela? ¿Estamos en la casa? ¿Dónde está la abuela? ¿Dónde está la abuela? ¿Dónde está la abuela? ¿Dónde está la abuela? Jena no nos cree. Jena no nos cree lo que hicimos. Bueno, mira, vos fuiste el primero que banearon, ¿sabés? O sea, que tendrías que... ¿Se han visto a la abuela? No. La abuela debe estar en su casa, ¿no? ¿Vos decís? No sé, vamos a buscarla. ¡Vamos a buscar a la abuela! Tú y yo vamos juntos que se entere el mundo. Aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia.